Bendito sea el nombre del Señor, doy gracias a Dios por tener la bendición de llegar hasta sus hogares y la bendición también de compartir la palabra del Señor. Quiero hacerlo en el Proverbio 27. Para eso pues voy a dar lectura al verso 1 y lo hago pues para bendición de nuestras vidas, hermanos y amigos. Espero ustedes tengan hambre y sed de la palabra. Leo el verso 1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Voy a hacer oración a Dios. Padre en el nombre de Cristo. Gracias por la oportunidad que me concedes una vez más. Señor de hablar tu palabra. Bendice a los oyentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero hablarles sobre el tema No te preocupes del futuro. Hoy quiero hablar sobre ese aspecto. Es verdaderamente lamentable los días que hoy vivimos. Unos días de mucho afán, de mucho va y ven, corriendo para todas partes. Mucha preocupación en las personas, en los individuos, tanto creyentes como no creyentes. Hoy el mundo vive muy afanado. En nuestro país la gente vive muy afanada, muy preocupada por qué va a ser mañana. Hasta qué va a comer. Las actividades del día de mañana, el cual de mañana aún no nos pertenece, son a veces la causa de estrés, de preocupación, de ansiedad de las personas. El futuro hay tanta incertidumbre y tanta preocupación por el futuro. Quiero hacer de mí cuando sea mayor, cuando sea viejo. Quiero hacer de mis hijos. Oh, si me despiden del trabajo, si pierdo el empleo, si se me termina el dinero, si me enfermo. Y hay tantas cosas que vienen a la vida del ser humano que cuando nos venimos a dar cuenta, uno mismo puede caer en un estrés crónico, en un estado de ansiedad, del cual después no se pueda recuperar. Esto no es bueno. Gracias al Señor tenemos el consejo bendito de la palabra del Señor. Por eso el proverbista se toma en este proverbio 27 el tiempo para darnos un consejo y un consejo sabio que lo podemos aplicar cada uno de nosotros a nuestras vidas y en nuestros días, a estos tiempos, donde hay tanta preocupación y tanto afán. No te jactes del día de mañana. Mire que nos dice Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 4, el verso 13 al 14, que es la referencia que tenemos aquí también en Proverbios 27. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque dice que es la vida ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. dice Santiago, vamos ahora aquellos que dicen mañana iremos a tal ciudad, viajaremos, traficaremos, ganaremos, haremos dinero, hacen sus planes, elaboran sus proyectos y hacen del mañana algo como si fuera tan cierto, tan seguro cuando la palabra del Señor nos habla y nos enseña, que del mañana no tenemos garantía, ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene garantía sobre el mañana. Yo no sé qué será el mañana de mi vida. Yo sé que usted tampoco lo sabe, aunque por ahí usted consulte el horóscopo, quizá el adivino, no sé si hasta el grubo, para ver qué le depara el mañana. O sea, la mayoría de estas personas lo que habla son lo mismo, mentiras, engaños, con el fin solo de obtener dinero, su ganancia. Pero la Biblia se nos habla la verdad y el apóstol Santiago dice, estos que dicen, mañana vamos a ir a tal ciudad, traficaremos, ganaremos. Dice, cuando no sabes lo que será mañana, ¿qué te depara el mañana? ¿Qué es las actividades, la rutina, la novedad del mañana? No lo sabemos. Hacemos nuestros cálculos, nuestros planes, nuestros proyectos, empacamos maletas y decimos, voy a viajar, voy a ir y después voy a regresar. Pero qué sorpresas las que muchas veces nos llevamos cuando nos damos cuenta que las cosas pueden dar un giro totalmente diferente y que lo que planeamos no se llevó a cabo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no tenemos en cuenta a Dios, pero también porque ignoramos que el mañana para nosotros es incierto. Quiero llevarle a otra cita, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6 de Mateo, el verso 34, lee así. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Eso es lo que nos habla el Evangelio de Mateo 6, 34. Cuatro, no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué preocuparte por el mañana? ¿Sabe qué sucede? Que cuando uno se preocupa demasiado por el mañana y la atención uno la pone en el mañana, en el mes próximo, en el futuro, uno no puede gozar del presente. Uno no puede disfrutar el momento presente que Dios le está consiguiendo vivir. Si hoy Dios te ha dado la vida, si hoy Dios te ha permitido la salud, o aunque tu salud no sea la mejor, pero tienes vida, tienes tu familia, no sé si pareja, hijos, padres, hermanos, amigos, no sé, vecinos, Dios, disfruta tu presente, sobre todo en el temor de Dios. Vive tu presente con temor al Señor, porque ciertamente el mañana traerá, como dice el Evangelio de Mateo, su propio afán. Basta cada día su propio afán. El día de mañana seguramente te encontrarás con nuevas sorpresas. No sabemos qué nos depara mañana, pero ya mañana aparecerán otras cosas por hacer, quizás las que no tienes en la agenda, quizás algo que no pensaste, algo que no esperas, pero mañana será otro día. Y ya mañana Dios nos dará la fuerza a los que confiamos en Él, nos dará verdad, la sabiduría, o el entendimiento, lo que necesitamos para poder lidiar con las labores del próximo día. Por lo tanto, hoy, deja de estresarte si eres mujer, deja de afanarte, varón, de preocuparte, muchachos, jóvenes, dejen de estar en ese estado de ansiedad, de preocupación, por tantas cosas que seguramente ni puedan llegar. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, les quiero leer Lucas, el capítulo 12, verso 18 en adelante. Aquí nos habla de una situación que tuvo que ser reprendida, ¿verdad?, a un hombre, dice el rico insensato. Dice el verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré?, porque no tengo donde guardar mis frutos. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Este personaje, este hombre, el cual el Señor Jesucristo está narrando para darnos una enseñanza de la vida, dice que este hombre vio la abundancia de sus cosechas, todos los bienes que había adquirido, todas las posesiones que él había conseguido, seguramente con esfuerzo, claro, pero él estaba tan confiado, tan seguro, de que iba a vivir el próximo mes. ¿Y qué le digo el próximo mes? Los próximos años. Pero dice la palabra del Señor que cuando él dijo en el verso 18, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, guardaré mis frutos y mis bienes. Él se hizo todo un proyecto, elaboró, ¿verdad?, todo un plan, y seguramente tenía la tal seguridad de que podía llevarlo a cabo. Pero la sorpresa que nos llevamos, así como se la llevó él, dice la palabra para seguir leyendo el verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La Biblia describe a esta persona, a este hombre, como una persona insensata, dice la palabra necio, ¿por qué necio? Porque se olvidó de Dios, se olvidó de tener en cuenta a Dios, dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque ¿de qué nos sirven todos esos bienes, todas esas ganancias, si al fin de cuentas, al final de nuestros días, seremos condenados por no haber tenido en cuenta a Dios, porque vivimos como quisimos, hicimos como quisimos, y pensamos que la vida era nuestra, que podíamos hacer de nosotros como queríamos, Dios dice la palabra, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has almacenado, todo lo que has cosechado, todo lo que has ganado, ¿de quién será? Y dice el Señor terminando esta parábola en el verso 21, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para Dios, porque ¿sabe qué nos dice también el Evangelio de Mateo? Malbuscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, hay cosas que nosotros no tenemos que preocuparnos, mucho menos afanarnos por conseguir, porque Dios las va a proveer, Dios las va a suplir, pero lamentablemente, el mal del ser humano, el mal de nosotros es el preocuparnos, y preocuparnos de más, al grado que hoy muchas personas están en un tremendo estrés, en una tremenda depresión, ¿sabe por qué? Por el afán, por la preocupación, y al fin de cuentas, nada se puede resolver. Dice también Job, Job en su capítulo 14, el verso 1 al 2, Job llega a entender que todo ser humano, no importa su estatus social, no importa su clase social, dice el hombre nacido de mujer, corto de días, nuestros días son cortos aquí en la tierra, no vamos a vivir una eternidad, no somos eternos, algunos mueren jóvenes, unos no tan jóvenes, pero dice la palabra, a los más robustos, quizá 80, así que 80 años quizá, cuando eres tan joven, quizá un adolescente dices, uy, 80 años son muchísimos, pero la verdad que pasa, como dice Santiago, nuestros días son ciertamente como una neblina, que aparece por un poco de tiempo, y luego desaparece, nosotros decimos, ¿cuándo iré a cumplir 50 años? Iré yo a llegar a 60, y cuando venimos a ver, si Dios nos permite esa bendición, el tiempo se va, los años pasan, y nos damos cuenta, vemos atrás, y decimos, ¿cómo se ha ido el tiempo? ¿y en qué lo invertimos? ¿qué hicimos? solo nos afanamos, nos preocupamos, por mañana, por el futuro, por hacer una cuenta en el banco, por hacer, se debieres, cuanta cosa, pero dice el Salmo 39, para leer el verso 5, he aquí, diste a mis días, dice el salmista, término corto, y mi edad, es como nada, delante de ti, que bueno que tenemos, estos ejemplos, en la palabra del Señor, que nos hacen reflexionar, sobre la verdad, de nuestra existencia, somos nosotros, personas, cortos de día, somos peregrinos, dice la palabra, en esta tierra, estamos de pasada, no vamos a durar, muchos años, y aún así, el Señor nos diera, ochenta años, o setenta años, hay que saber, aprovechar, el presente, sobre todas las cosas, teniendo a Dios en cuenta, viviendo con temor, de Dios, en nuestros corazones, porque ciertamente, la vida se acaba, los días pasan, nuestra vida es corta, y un día, un día, queramos o no queramos, dice la palabra del Señor, estaremos delante, de nuestro creador, porque nosotros, no somos como los animales, que morimos, y hasta ahí llegamos, no, aunque hayan la doctrina, verdad, que enseña eso, no, nosotros somos eternos, fuimos creados, con un alma, espíritu y cuerpo, tendremos eternidad, donde pasarás tu eternidad, después, que se termine tu vida, aquí en la tierra, bueno, eso lo dejo a decisión tuya, por ahora, el llamado, es, y el consejo es, a que no vivas afanado, a que no vivas preocupado, por el día de mañana, que no estés ansioso, que no estés, desesperado, porque, que vas a hacer, que vas a comer, a donde vas a ir, que vas a vestir, no, te jactes, del día de mañana, no te alaves, no creas, que porque estás joven, fuerte, saludable, el mañana es seguro, el mañana, no es seguro, sabes, que es seguro, tu presente ahora, tu momento ahora, te invito, a que reflexiones, en que el mañana, no puede llegar a tu vida, que el futuro, es incierto, y lo desconocemos, que lo que nos corresponde hoy, si somos entendidos, es tener en cuenta a Dios, y darle gracias, por el momento, por la vida, por lo que tenemos ahora, por lo que podemos disfrutar ahora, sea poco, o sea mucho, tu familia, que des gracias a Dios, por lo que él te permite tener, y no te preocupes, por lo que no tienes, dale gracias a Dios, por lo que tienes, y deja de preocuparte, por el mañana, porque el mañana, no te pertenece, ni a ti, ni a mí, vamos, a pedirle al Señor, que nos ayude a entender, que somos personas cortos de día, y que en esos días, que son tan cortos, le demos un espacio a Dios, en nuestros corazones, para que nos ayude, a verdad, a tomar dirección, de nuestras vidas, con entendimiento, sin pensar, que vamos a vivir, más años, cuando probablemente, nuestros días, estén ya, verdad, contados, Dios te bendiga, Dios te guarde, no te afanes, por el futuro, no te afanes, por el mañana, dale gracias a Dios, por tu presente, Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, porque nos das la vida, nos permite la oportunidad, Señor, de disfrutar, de nuestra familia, porque nos provee, Señor, y aún en los momentos, en los momentos, en los momentos, siempre nos ayudas, a salir adelante, bendice a tu pueblo, Señor, si alguno está preocupado, afanado, Señor, por las cosas, del mañana, ayúdanos, a entender, que deben de tomar, en cuenta, su presente, que quizá el mañana, no llegue, para nosotros, gracias, Señor, por este día, Dios me les bendiga, un abrazo, sigamos hacia adelante, todos, confiando y creyendo, que Dios, desea bendecirnos, y ayudarnos, en el día, que nos ha dado, hoy. o Amén, Gracias por ver el video.